Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a responder a todas las preguntas que me dejasteis en el vídeo del question and answer que os pedí, que me dejarais todas las dudas, preguntas sobre la uni, la wok, mis estudios y demás. Y hoy voy a intentar responderlas todas, aquí tengo preparado mi móvil con todos los comentarios del vídeo, así que vamos a empezar. J.M. Knowles me pregunta por la asignatura de dibujo. Me dice ¿Te enseñan a dibujar de verdad o es necesaria una gran habilidad? ¿Las prácticas de dibujo cómo se hacen? ¿Con tableta gráfica o en papel y escaneado? Muchas gracias. Vale, a ver, primero, te enseñan a dibujar. No hace falta que tengas ningún tipo de conocimiento previo, no hace falta que sepas dibujar porque empezarás con las técnicas más básicas. Las prácticas se hacen a mano con lápiz y papel y luego pues las escaneas y se las mandas al profesor. Marina Hiddleston dice Según entiendo, tomas la universidad en línea. Mi pregunta es ¿Cuál es la calidad de los cursos en línea? ¿Y por qué no elegir una carrera presencial? Un saludo. A ver, empecemos. Sobre el tema presencial versus online, la calidad de los cursos, de las clases, de las asignaturas, yo creo que más o menos están a la misma altura. Lo único que los métodos y los sistemas de aprendizaje son completamente diferentes. En una vas a clase y X horas, te preparan, tienes que preparar unas prácticas y demás. En el otro tienes que autogestionártelo todo tú, tienes que tener mucha disciplina y mucha organización a la hora de gestionar todos los materiales, preparar las prácticas, las lecturas y demás. Entonces, calidad a calidad, no sabría decirte. A ver, yo he hecho de las dos y la verdad es que estoy muy contenta con las dos. Creo que son dos muy buenas opciones, tanto presencialmente como online, para sacarte una carrera. Lo único es que con la UOC, o sea, online, estoy trabajando muchísimo, pero muchísimo más de lo que estuve trabajando en la otra carrera. Maite N17 me comenta Hola Cris, mi pregunta es sobre la organización. ¿Qué haces cuando te has organizado la semana y el mismo día o un día antes te cambian los planes y no puedes realizar las tareas que te habías planeado? Esto suele pasarme mucho porque no tengo un horario fijo, a veces me sale una clase extra algún día así sin yo saber nada antes. Entonces lo que suelo hacer es realmente no llenar mis días a tope. Cuando ya hago la planificación semanal, tengo en cuenta que puedan haber algunos cambios. La otra cosa que hago para luego no volverme loca cuando me sale un imprevisto es ir siempre dos o tres días antes de todo. Dejar siempre dos o tres días de margen para las entregas de las prácticas, por ejemplo, para que si me sale alguna cosa y se me retrasa todo un día, pues no sufra porque aún tengo dos de margen para la entrega. Siempre hago esto para, por si acaso pasa algo, pues que no me dé un telele para llegar a entregar las cosas. Pero bueno, que también me ha pasado que tienes una semana horrible, se te junta todo, simplemente te tiras de los pelos y haces todo lo que puedes. El siguiente comentario es de Miguel Gómez que me hace muchas preguntas y la primera es que ¿cuál es la principal diferencia entre el grado en multimedia y el grado de diseño? A ver, antes de hacer diseño estaba haciendo la carrera de multimedia. La gran diferencia es que diseño está mucho más enfocado al diseño gráfico, a la creatividad, mucho más el diseño visual que no multimedia. Multimedia es mucho más desarrollo. Desarrollo en cuanto a programación, generar aplicaciones, bases de datos, gestión de código, es como mucho más técnico. Digamos que es diseño es mucho más estética, creativa, visual y multimedia es mucho más técnica, se acerca más a informática, me atrevería a decir yo. Entonces sí que es verdad que en multimedia hay asignaturas como diseño gráfico o narrativa interactiva, diseño de interfaces que son un poco más mezcladas con diseño gráfico. Pero diseño de creación es completamente enfocado al diseño y multimedia no, multimedia te da un poco, es un poco más genérica, pero está más enfocada al desarrollo. O sea, hay más mates, hay más informática, hay más código, programación y demás. Luego Miguel también me pregunta que ¿cuál es el máximo de créditos que te puedes matricular por cuatrimestre o por año? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, pero yo creo que son más que la uni normal porque sé de gente que hace 6-7 asignaturas al semestre, pero no tengo ni idea, yo tampoco lo sé esto. Vale, luego me pregunta que si hay estudiantes latinoamericanos estudiando en la UOC. Sí, porque la UOC está por todo el planeta. Que si conozco alguno, alguno tendría en alguna clase, pero como yo estoy en los cursos que se dan en catalán, no sé yo, conocer, conocer, no conozco ninguno. El siguiente comentario es de Sandra Hermosilla y me pregunta, bueno me dice, el año que viene empiezo en la UOC la misma carrera que tú. ¿Es difícil? ¿Tienes exámenes finales? ¿O la nota sale en las PAC? ¿Hay que tener mucha imaginación? ¿Según tu experiencia de cuántas asignaturas por semestre hay que matricularse para no ir a abogada? Vale, vamos a ir paso a paso. A ver, todo grado tiene su dificultad en cierto modo, que si me está resultando difícil, no, pero tienes que estudiar, tienes que trabajar y tienes que presentar las faenas, o sea, requiere esfuerzo. Sí, ¿qué más? Tengo exámenes finales, esto como siempre os lo digo depende del sistema de evaluación de cada asignatura. Este semestre yo he cursado 5 asignaturas y solo tengo una prueba de síntesis, el resto va por la nota final de las asignaturas. Así que sí, puede ser que tengas que ir a presencialmente a hacer el examen o vía telemática si estás en otro país. ¿Qué más? A ver, se me ha quedado la batería, no sé por dónde lleva, ¿qué me habíais dicho? Así que sí, hay que tener mucha imaginación. A ver, mucha, mucha tampoco, pero hay que tenerla, no sé, tienes que moverte un poco a pensar. Ya, luego hay una asignatura que se llama técnicas para la creatividad y la innovación, ahí practicarás mucho la imaginación, no te preocupes. ¿Y cuántas asignaturas por semestre hay que matricularse para no ir a... a ver, si vas a empezar la carrera yo te recomiendo que cojas dos, máximo tres. Tres en el caso de que solo estés estudiando, que no trabajes ni hagas otras cosas. Porque el primer semestre siempre es el más caos, el más lío, porque tienes que acostumbrarte al campus, tienes que aprender a organizarte, cómo vas a aprender a hacer todas estas cosas pues por tu cuenta. Entonces yo te recomendaría que si empiezas y tal, pues hagas dos, tres, máximo, pero máximo, ¿eh? En el caso de que trabajes, coge dos, sin duda, sin duda alguna. Luego ya irás viendo que depende de la asignatura pues hay más trabajo, menos trabajo y ya te lo puedes ir montando tú según veas. Pasamos al siguiente comentario. Los dos siguientes comentarios son de Vanessa Vega y Alba Gómez que me piden que haga una review del Bullet Journal. A final de semestre ya os lo haré, aunque no os esperéis muchas novedades porque simplemente he estado dándole a tope al display de semana, no he hecho muchas más cosas. Luego tenemos otro comentario que es de Soy María Alejandra. Me dice que ¿cómo hago para motivarme para estudiar ya que a veces tengo mucho trabajo y termino agobiándome? El tema de la motivación es algo muy personal que a cada cual le motivan unas cosas u otras, pero yo creo que lo vital para no agobiarse es organizarse bien y llevar toda la faena al día. Entonces eso te da como cierta tranquilidad que luego si hay un día que te da mucha pereza hacer algo pues te costará menos ponerte porque no tendrás una montaña de faena por hacer. No sé, yo para motivarme lo que hago es simplemente el día que tengo un poco el día girado me levanto y digo no, 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 hacer faena. Cris, cuádate, haz faena o al menos haz lo más gordo que tuvieras que hacer hoy y el resto pues ya lo haces más tarde o para mañana y te tomas un descanso y te relajas un poco. Pero eso es en plan los días que los tengo así un poco tontos. Pero en general simplemente el hecho de ponerme como estoy estudiando algo que me gusta pues no es que necesite demasiada motivación extra. Karina A me pregunta que si para la carrera se necesita saber dibujar de antemano, no, ya lo he comentado antes. Después que si podría enseñar cómo son las prácticas de dibujo. A final de semestre una vez acabe con el examen, con todas las entregas y demás, os haré una review de cada asignatura, os explicaré cómo me ha ido el semestre, cada semestre lo hago. Lo único que en esta carrera he decidido empezar a hacer vídeos más concretos de cada asignatura, enseñándoos un poco las prácticas y demás así que pronto lo tendréis. Después tengo un comentario de Sara Moreno que es una compañera que tengo en varias clases en la UOD que me pregunta que si no puedo hacer un vídeo explicando o enseñando cómo desarrollo una práctica. Ahora mismo, no, de cara al semestre que viene quizás hago alguna así pues para que veáis un poco cómo lo hago. Pero básicamente tengo un vídeo, os lo dejo en las tarjetas, de cómo me organizo las prácticas, qué es lo que hago para todas las prácticas. Que es sentarme, organizar la faena que tengo que hacer, dividirla por día, seguir haciendo cada día un poco. Tami Ornelas me dice... ¿La UOD solo es en línea? ¿Es de paga la uni? ¿Se puede estudiar estando desde México? ¿Qué carreras online tiene? A ver, muchas veces os lo digo, soy una simple estudiante más. O sea, no sé lo que sabrá alguien que está en administración en la UOD. Pero a ver, voy a intentar responder. Primero, ¿la UOD es solo en línea? Sí. ¿Se puede estudiar desde México? Sí. ¿Que si es de pago? Sí, porque es una universidad privada. Y luego, carreras tiene un montón. En la página web tenéis toda la lista de carreras y grados que ofrece, así que miradlo allí porque no me las sé todas. The Crazy Lands me dice... Hola, por favor, danos algún consejo para las personas que necesitamos estudiar mucho, hacer muchas lecturas y transmitir ese conocimiento de manera correcta y que tenemos déficit de atención y mente distraída. Ha sido muy difícil concentrarme, requiere el doble de tiempo y termino muy cansada y sin ánimos de seguir. Espero que me puedas ayudar con algún consejo o técnica. Vale, no sé. Yo creo que lo que te puede servir es organizarte y dividirte la faena en sesiones de estudio que no sean muy largas para que no te canses. Y, no sé, buscar otro método, tampoco sé cómo estudias, buscar otro método para organizarte o para hacer las lecturas de manera que retengas más información y no tengas que volver a leer. No sé, yo te recomiendo que te organices y hagas esto de dividir mucho mucho el trabajo para que tampoco se te canse mucho la cabeza. Esto de tener que estar horas estudiando es lo peor que se puede hacer porque el cerebro hay un punto que ya no coge más información. Espero haberte ayudado. Laila Feliz me dice que por qué me decidí finalmente a estudiar en la UOC. Cuando yo estaba haciendo la carrera presencial, que de hecho, bueno, la dejé porque tuve ciertos problemas personales, luego quería volver a estudiar pero no quería estar atada a un horario, quería hacer otras cosas, quería trabajar, quería montarme mis cosas por mi cuenta. Entonces no me era compatible y vi que la UOC ofrecían estudios completamente online. Ya había estudiado algún curso a distancia y me había gustado el método, así que decidí, pues, por eso. Porque era la única que vi como un rollo más seria. Sé que hay muchas otras opciones, pero al ser la de Cataluña y al ser la que, no sé, tenía como más referencias, pues, fue por eso por la que me decidí. Y la verdad es que no me arrepiento, ¿eh? Ahora veo mucha gente que comenta cosas sobre la UNED y tal y que prefieren la UOC mil veces. Yo tuve suerte y solo pasé por esta, así que aquí me he quedado porque me encanta. Iván Ríos me pregunta si la UOC te certifica en México y Estados Unidos. La verdad es que no sé cómo funciona a nivel internacional. A nivel europeo sí que los créditos son convalidables, pero internacionalmente no tengo ni idea. Lo siento. Nuria Segué me comenta... ¿Cómo fue el adaptarte a estudiar desde casa? ¿Cómo te organizas para poder entregarlo todo el tiempo y estudiar todas las asignaturas? Yo he acabado descubriendo que el estudiar, por mi cuenta, el ser autodidacta es algo que me sirve mucho más, es una manera que disfruto mucho más. Yo a mi rollo organizándome la faena como mejor puedo, que no estando obligada a ir a un horario de clases cerrado, a que las cosas sean de una manera concreta y tal. Personalmente no me costó mucho adaptarme, sí que lo que recomiendo es que tengáis una rutina y que reservéis cierto tiempo de vuestro día como si tuvierais esa obligación de ir a clase, pues para mantener el trabajo al día. Y que ¿cómo me organizo? Pues simplemente voy haciendo cada día un poco, tengo el bullet journal, tenéis un montón de vídeos de cómo me organizo y demás, pero básicamente lo que hago es dividir todas las prácticas en varios cachitos para cada día trabajar diferentes cosas y no ofuscarme con una práctica solo, aunque a veces como ahora, que voy un poco mal de tiempo, así que digo, vale, pues esta mañana tengo que liquidar esta práctica y me pongo ahí toda la mañana a trabajar en esta práctica y la liquido y es la única cosa que hago de la uni ese día, por ejemplo. Pero básicamente es eso, divido todo y lo voy organizando siempre con tiempo de antelación, pues para poder llegar a todo. Melina Cuasolo me ha dejado varias, varias preguntas, creo que son cuatro. A ver, la primera. ¿Cómo influye en tu estudio y desarrollo de prácticas el haber cambiado tu despacho de lugar? Muchísimo, o sea, desde que estoy en este cuarto, desde que estoy aquí tengo mucha más luz, estoy como más a mi rollo porque es más chiquitita la habitación, es más acogedora, tengo todas mis cosas a la vista, las tengo puestas de manera que lo que necesito puedo cogerlo. Y mi productividad, puedo deciros que ha aumentado muchísimo desde que estoy en esta habitación. La única cosa que aún no me acabo de cuadrar es el tener el ordenador así porque quiero hacer algún trocito más de madera pues para poder poner bien las manos. Pero aparte de eso estoy súper cómoda aquí y la verdad es que, bueno, tanto la productividad como la creatividad han aumentado muchísimo. Siguiente pregunta de Meli. ¿Leíste algo o escuchaste hablar alguna vez de la ansiedad ante exámenes? ¿Alguna vez lo experimentaste? No lo he experimentado nunca, sí que sé lo que es, de hecho tuve una amiga que cada vez que tenía que sentarse enfrente a un examen se quedaba en blanco y empezaba a ponerse de histerica, rollo que se olvidaba de todo y lo pasaba muy mal, la pobre. Así que sí que he oído hablar de ello pero nunca me ha pasado, yo soy de las que son bastante pasotas en los exámenes. Es en plan, cuando ya me siento es en plan, bueno, o te lo sabes o no te lo sabes así que venga, vamos a hacerlo. Meli también me pregunta. A ver, en general los estudios lo que más me ha costado siempre han sido las mates y la verdad es que al final cuadrándome con ellas y echándole muchas horas y realmente centrándome en sacármelas, al final conseguí sacármelas. Las otras cosas que me cuestan mucho es memorizar, rollo empollar fechas y estas cosas y lo que he acabado haciendo ha sido recurrir a las flashcards para acordarme estas cosas y a veces incluso me hago como cancioncillas que me voy cantando pues en el 1942 pasó no sé qué y voy haciendo cosas así de raras. Bueno, yo que sé de lo que me funciona. Meli me pide que si podría utilizar cinco palabras para describirme como estudiante. Wow, estas preguntas siempre son muy difíciles, a ver, yo diría organizada, disciplinada, en verdad también soy un poco vaga, a ver, no todo puede ser bueno, me faltan dos. Limpia porque todas las cosas, los apuntes, las entregas, todas esas cosas pues soy de estas pulidas digamos que no me gusta dejar manchas y tal. Y la última, no sé qué decir, podríamos decir comprometida porque ahora estoy con unos estudios que de verdad me gustan y estoy muy metida en ellos así que eso. Y la última pregunta de Meli es, del 1 al 10, ¿cuánto cumples con el cronograma de estudio que te planteas? ¿Qué emociones se generan en vos cuando por algún motivo externo no puedes cumplir con el programa? Del 1 al 10, yo diría que un 8, un 8 es lo que cumplo, lo que sigo, sigo siempre poniéndome demasiada faena cada día que luego no me acaba de dar tiempo de cumplir, pero bueno, cada vez va a menos y creo que cada vez consigo ser más eficiente a la hora de organizarme. Después, cuando no llego a todo al final ya al principio es como mucho agobio, ¿vale? Porque me da rabia no cumplir todo lo que tengo en la lista, pero luego tengo como un rollo aceptación porque sé que no puedo llegar a todo, porque sé que siempre tengo esta manía de pasarme tres pueblos, entonces estoy como un poco así dividido, pero básicamente al final ya es como, vale, si es algo que no es realmente urgente y no pasa nada lo pospongo y ya está. Ansak9 me dice que le gustaría saber cómo me organizo a la hora de estudiar algo en concreto, por ejemplo, pues hacer resúmenes, mapas, vale, me lo apunto como día de vídeo y ya os prepararé alguno, porque creo que no tengo ninguno, ya haré algún study with me para eso. Vale, siguientes comentarios también son sugerencias para vídeos, así que me lo apunto todo para hacerlo. Laila Feliz me hace también varias preguntas, vamos a ver. Bueno, como he comentado ya, soy pro educación a distancia, pero básicamente porque yo sola me organizo mejor y me monto yo mi método de estudio y es como mejor, como más productiva soy. Luego, pros y contras. Pros de estar estudiando online, pues que puedes organizarte como quieras, puedes compaginarlo con un trabajo, con otras cosas que tengas que hacer. Contras, que no tienes tanto ese contacto humano con compañeros de clase. Es la única contra que le veo, porque básicamente el resto es... Aparte, otro pro que tiene el estudiar online, al menos en mi universidad, es que el sistema es el de evaluación continua, que es un esfuerzo constante, que luego ves realmente tu evolución a lo largo del semestre y eso es algo que me encanta. Me pregunta que si al pasar a la UOC pude hacer convalidaciones de la carrera que empecé presencialmente. Sí, sí que pude hacerlo. Trasladé el expediente y las que se podían convalidar con mi carrera, pues me las convalidaron. ¿Qué más? Uno de los temas que me da más miedo es la organización y que sea útil y que aprenda realmente. Muchas veces tengo la sensación que pierdo el tiempo en algunas clases y que avanzaría más en casa. Claro, esto ya depende de cada uno, no sé. En cuanto a que si realmente se aprende, sí, sí que se aprende. Te lo digo porque curras un montón y haces mucha faena. También depende mucho del esfuerzo que tú le eches a las cosas, pero aprender se aprende. Yadira me pregunta sobre la carrera de multimedia, que se puede hablar de ella. Que cómo eran las asignaturas, hacia qué se enfocaba, que si llevaba programación y diseño. Llevaba mucha más programación que diseño. Hice algunas asignaturas de diseño, pero tuve más programación en varios lenguajes diferentes y en diferentes asignaturas. Como he comentado antes, multimedia es más fácil el desarrollo páginas web, aplicaciones, no sé, es un rollo más técnico informático que no creación y diseño gráfico. Creo que os voy a preparar un vídeo en el que hablo de multimedia, hablo del grado de ahora y os hago una comparación así más completa. Porque ahora creo que tengo que pensar bastante todo lo que os quiero decir a la hora de contestaros. Pero bueno, después también me pregunta que cómo es el sistema de la UOC. ¿Te envían los libros? ¿Cómo se evalúan las prácticas? Y si tú lo recomiendas. Os lo he comentado de varias veces también en varios vídeos. Cuando tú te matriculas puedes escoger, disponer de todo el material de manera online, de manera digital. O puedes pedir que te manden los apuntes y los libros impresos. Yo probé un semestre de hacerlo todo digital y al final acabé imprimiendo varias cosas porque a mí me gusta a veces más leer de papel. Entonces para este semestre lo pedí todo material y me mandaron todos los libros. Así que hay las dos opciones. Ha venido Bruno. Se va Bruno. Bueno, pido perdón por si oís un montón de ruidos porque hace bastante calor, tengo un poco abierto. Se oyen los coches, se oyen los vecinos de aquí al lado gritándolo, mis niños queridos. Y ahora acaban de sacar al perro que ladra todo el rato así que no sé cómo acabará este vídeo. Después me pregunta que cómo se evalúan las prácticas pre-profesionales y si yo las recomiendo. No sé qué son las prácticas pre-profesionales, a lo mejor son las prácticas asecas de la carrera. No sé cómo se evalúan porque no las he hecho, por lo tanto tampoco puedo recomendar. Pero creo que es como todas, que tú vas, la empresa te pone una nota y luego los profesores también te evalúan no sé cómo y te sale una nota de eso. No lo sé. Luego tenemos un comentario de Shaimei Yawad, perdón, no sé pronunciarlo, que me pregunta que si los créditos de la UOC son reconocidos en Europa. Por ejemplo, pues si quieres estudiar en Francia. Sí, porque están dentro del marco europeo, son los FTS, son compatibles. Carla Rodríguez me pregunta que en qué me veo trabajando en el futuro y qué tengo pensado hacer al acabar la carrera. En el futuro, espero que sea de aquí poco. Por una parte quiero seguir avanzando con el canal y por otra parte quiero diseñar varias cosas, pues diferentes productos, cosas así. Estoy por ahí haciendo algunas cosas. No me veo haciendo una sola cosa, me veo trabajando desde casa en varios proyectos diferentes a la vez y de ahí pues sacándome el sueldo cada mes. Más o menos, como voy haciendo ahora un poco con clases, grabaciones, el trabajo y estas cosas así. Entonces no es que tenga una profesión a la que aspire llegar, sino que más que nada estoy estudiando porque me gusta estudiar, me gusta aprender. ¿Y qué voy a hacer después de la carrera? Pues otra carrera no creo, pero voy a seguir estudiando. De hecho, la UOC tiene la opción de hacer asignaturas sueltas, así que seguramente algo de eso haré. Porque me gusta aprender cada vez cosas diferentes. Ahora me está tirando bastante por el mundo de la edición editorial, así que ahí estoy. ¿Qué voy a hacer después de la carrera? Seguir estudiando. Jane Telepet, que es mi querida amiga Echelon de Tenerife, me pregunta que cómo hago para cumplir los horarios de estudio que me marco y si tengo algún método de motivación. A ver, es lo que os digo siempre, intento que cada día pues hacer varias cosas diferentes pues para no agobiarme mucho y que cómo los cumplo. Levantándome, sentándome aquí y poniéndome a ello. No, no, no me lo pienso. Hay días que sí que no puedo y hay algunos días que me los tomo rollo, vale, hoy no puedo, tengo el cerebro frito, no sirvo para esto, pues se acabó. Mañana haré el doble de faena, tendré que ocurrir el fin de semana, pero hoy no puedo, pues lo pospongo. Pocos son los días que hago esto, pero lo que os digo, pues me pongo, no hay más remedio. Luego a veces me pasa que por mucho que pienso, buah, esta práctica se me está girando mucho, no puedo con ella, luego a la que me pongo a hacerla se me hace nada, la hago muy rápido. Entonces es como que a veces es nuestro propio pensamiento el que nos dice, buah, no puedes, no quiero y luego simplemente sentándote ya te pones a ello y ya no te cuesta nada. Así que, ¿qué cómo los cumplo? Cumpliéndolo, pues por cabezonería, disciplina o como queráis llamarlo. Bueno, luego lo de la motivación, ya lo he dicho antes, no sé, simplemente que me apetece hacer lo que estoy haciendo porque estoy estudiando algo que me gusta. Si no me apeteciera, pues no lo sé, no sé. Muchas veces lo que hago es estudiar con música que me ponga las pilas como puede ser 30 Seconds to Mars o Disney o cosas así que me ponen un poco de mejor humor y me cuesta menos ponerme. Pero en general para motivarme también me gustan mucho las quotes, me gustan mucho las citas. Pero no sé, no me cuesta mucho tampoco ponerme aquí a trabajar. Alice Marie, que me comenta desde Inglaterra, saludos, me dice que qué hago para mantenerme motivada cuando tengo muchos exámenes durante algunas semanas. Hace bastante ahora que no me pasa eso porque hace bastante que no tengo varias asignaturas que tengan examen, pero lo que me motiva o me ayuda es montarme un planning, decir, vale, pues esta mañana voy a estar estudiando, voy a preparar aquí los apuntes, voy a hacer no sé qué. Y lo que me ayuda un montón es ir a la biblio. Cuando tengo exámenes la biblioteca es mi segundo hogar, es lo que realmente me funciona, me ayuda a concentrarme un montón y voy allí y me cuadro a estudiar y a prepararlo todo. El siguiente comentario es de Luna Blue y me dice que cómo puede hacer para estudiar materias en las que no es buena y que obviamente no le gustan. Vale, voy a tomar tu ejemplo como el mío con matemáticas. Desde siempre, primaria, la ESO, las he ido arrastrando, bachillerato, de hecho también, las odio, las odiaba y las sigo odiando porque no me gustan, no las entiendo, son un mundo aparte para mí que me cuesta mucho comprender, pero en varias etapas de mi vida las he tenido que confrontar porque estaban ahí y eran una materia obligatoria que tenía que superar. Pues bien, ¿cómo lo hice? Pues echándole narices, o sea, cuadrándome. Básicamente cuando me tocó sacármelas en la carrera de multimedia que hice dos asignaturas de mates y física también, pues básicamente mucha paciencia, la reservé mucho tiempo, tuve a Enrique que me ayudó un montón, que era como si fuera mi profe particular y luego buscar tutoriales, vídeos en YouTube para los ejercicios que más me costaban, hacerme unos muy buenos apuntes de cómo se hacían las cosas, motivación, cero, no tenía más remedio que hacerlas, así que me planté y dije, bueno, pues vamos a ponernos en serio, a sacárnoslas de una puñetera vez y hacerlo. ¿Que no era buena? No, para nada, yo sacaba ceros en mates, ceros, pero luego poco a poco con más esfuerzo que le ponía, menos me iba costando, más me acostumbraba a ellas y al final pues acabé sacando un excelente, o sea que de cero a nueve en muchos años. Pero no es imposible si yo he podido, vosotros podéis, así que muchos ánimos con las mates y con cualquier cosa, simplemente tienes que llegar a un punto en el que tengas un compromiso contigo mismo de decir, me lo voy a sacar, como que me llamo Cristina que me lo voy a sacar, ¿no? Pues algo así. Motivación, echarle narices, cabezonería, no sé, lo que os ayude, pero básicamente yo me la saqué porque dije que me la sacaba y me la saqué. Carla y María me han comentado que por qué decidí hacerme un canal de YouTube, ¿vale? No es de estudio, pero bueno, la voy a responder igual. Cuando empezó a ponerse de moda el mundillo de YouTube aquí en España yo lo desconocía completamente y si no hubiera sido por mi hermana Berta, que es una viciada del mundillo, que fue la que me introdujo, que de hecho ella también hacía vídeos antes, no hubiera descubierto todo esto. Y mira, se me giró la vena, me animé a hacerlos y luego resultó ser una obsesión. Algo que me gusta mucho hacer, veo mucho YouTube, hago muchos vídeos en YouTube, así que básicamente fue por eso, por influencia de ella y porque me gusta el mundillo y porque realmente es como una pequeña ventanita que tenemos aquí en el canal con la que pues comparto cosas que me gustan, hablo de cosas que ayudan e inspiran a otras personas que es lo que mejor me puede haber pasado nunca, porque de verdad YouTube es una oportunidad increíble y me lo paso como una nana y me caéis todos genial y tengo aquí pues ya casi 14.000 personas viendo el canal y estoy súper, súper contenta por ello. Oscar Gula me dice, UNED o WOC? WOC, pero básicamente tampoco porque no sé cómo funciona la UNED, no la conozco, no he cursado nunca nada allí. A mí la WOC es en la que estoy, es la única universidad online en la que he estado y no la cambiaría por nada porque me gusta mucho. No tengo referencias para escoger la UNED, o sea que yo digo WOC porque es en la que estoy, es la que me gusta, me funciona, sí que es verdad que es una universidad que es completamente diferente al resto, el sistema a mí es el más dinámico que he encontrado y el que más me gusta para aprender, así que WOC. Ariadna Valeria me pregunta, ¿es verdad que no hay exámenes en septiembre y que si suspendes en junio te tienes que volver a matricular? ¿Las segundas matrículas son más caras? Sí, es verdad, no hay exámenes en septiembre o apruebas la asignatura o la repites y de hecho sí, las asignaturas pues van, cada vez que te matriculas pues una segunda matrícula, tercera incluso va subiendo el precio y cada vez es más cara. Mi recomendación, no cojáis asignaturas por coger, coged asignaturas en las que realmente vais a trabajar porque si no luego pues perdéis dinero y perdéis tiempo, así que os recomiendo que son los matricularistas asignaturas a las que realmente le vayáis a dedicar el tiempo y podáis estudiar porque si no os vais a dejar el dinero en segundas matrículas. No sé cuánto rato llevo grabando, creo que más de media hora, pero era el último comentario. Bien, que sepáis que hay algunos que no he leído porque eran sugerencias para vídeos, pero tengo aquí detrás mío un par de listas buenas con muchas ideas que me habéis dado, gracias, 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 porque voy a hacer un montón de vídeos. A la que acabe el semestre y esté más tranquila, tendréis review del semestre, review de la carrera, review absolutamente de todo, os voy a enseñar las prácticas, os lo voy a explicar todo muy bien. Que espero que os haya servido, que espero haber resuelto todas vuestras dudas. Dejadme abajo en los comentarios si os ha quedado algo aún por esclarecer, que yo pueda ayudaros o lo que sea, o cualquier idea para nuevos vídeos, dejadlo abajo. Que espero que os haya gustado, que os haya servido, dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.